La Baza Secreta La Baza Secreta Yo no creo que el salvadoreño en realidad sea racista Que tiene como cualquier sociedad hispanoamericana Que se formó en la variedad étnica Y sobre todo no en la variedad igualitaria Sino que una variedad encima, otra en situación inferior Hay un sentimiento de, no de desprecio Pero sí de confrontación étnica Entonces creo que eso se podría llamar ciertos tintes racistas Que en realidad hay en todas las sociedades hispanoamericanas Pero tanto como racismo Creo que si acaso antes se pudo haber hablado Hoy creo que ha disminuido tremendamente Pero sí existe Esos tintes racistas sí existen En un primer momento Vemos que las poblaciones De origen africano Llegan junto con los conquistadores La necesidad era participar en la conquista De los territorios centroamericanos En un segundo momento Viene otra migración Forzada de personas esclavizadas Solo que esta vez las traen Los funcionarios reales A Centroamérica Y ante una demanda De personas esclavizadas Los comercializan Pero son para el servicio personal Y a partir de eso Y el desarrollo de los cultivos Como el cacao En el siglo XVI Va a volver necesaria La necesidad De la importación De personas esclavizadas De origen africano Bueno, si partimos de la idea Del racismo y la negación Estamos hablando creo yo Ya del siglo XX Entonces en el siglo XX Ya tenemos Esa negación Y esa Invisibilización del mundo De los Esclavos De los africanos esclavizados Perdón Y de los mulatos Y de los afrodescendientes Entonces a partir de esa idea De esta donación Y conformación De unificación De las sociedades Es que ya empieza A negarse Todo este mundo africano En El Salvador Y a partir de ahí La gente empieza a creer Que nunca han existido Negros en el país Y en ese sentido Siempre vamos a identificar A ese negro Que viene de otro lugar Pero nunca es el negro Que nace en El Salvador Por eso es que es parte De esa negación Y de ese racismo Que se va empleando Y que ahorita En el imaginario colectivo Salvadoreño Es lo que más De un anda pues Preguntadas en cualquier lugar Hay negros Y te van a decir Si hay negros Pero han venido de otro lado Nunca son de acá La gente tiende A negar esa parte A negar esa parte De la historia salvadoreña En el momento En que la población indígena Empieza a descender Y el cultivo del cacao Se vuelve importante A nivel europeo Es necesario Traer a las personas esclavizadas Para trabajar En primer lugar En el cultivo del cacao Posteriormente Se van a traer Para trabajar En el cultivo del añil Son los borbones Los que inician Los que inician Con este proyecto De poblacional De ladinos Pardos Mulatos O de castas ¿Por qué? Porque el interés Era económico Es decir Aprovechamos su mano de obra Los enlistamos Junto a los indígenas En los repartimientos En las haciendas Aprovechamos también Ellos no pagan tributos Como los indígenas Pero aprovechamos también El pago De ciertos impuestos Porque no puede ser Gente ociosa Gente vaga Como se le consideraba Fundamentalmente En el siglo XVI y XVII De ellos había Que cerrar las puertas En los pueblos de indios Para que no entren Porque esa gente vaga Y ociosa Que son los pardos Los ladinos Los mestizos Los mulatos Los ambos Ellos son los que llevan El mal ejemplo A los indígenas A partir del XVIII Si sabemos Que las personas Que llegan Son de origen Bueno De Guinea Angola Y el Congo Principalmente Y que llegan A través De Panamá Buenas tardes a todos Buenas tardes Les de Dios Vengo a divertirles un momento Dispenséme Por favor Cuando llego a mi casa Me pongo a pensar Y digo Para que quiero la cama Si no hay quien Duermar conmigo Por lo tanto Aunque las personas No vean Individuos negros Como tal Aquí en El Salvador No significa Que nosotros No tengamos Una cierta Influencia genética De parte de estas poblaciones De hecho Nosotros lo hemos Apuntado En nuestros estudios Poblacionales Que también Estamos relacionados Con otras poblaciones Incluso alejados De nuestro país Pero los cuales Han contribuido A nuestros genes Y los cuales Se están transmitiendo De generación en generación En secuenciación Sabemos que Muchas de las cepas Salvadoreñas Se asocian Frecuentemente Con las cepas africanas Fundamentalmente Con las cepas De África occidental Por ejemplo Gambia Lo que no sabemos Realmente es Cuál puede ser La implicación De este 25% Si tomamos en cuenta La experiencia De lo que ha representado La ganancia Por ejemplo Del 24% O de ese porcentaje De genes De genes españoles A través de esta bacteria Como es la adaptación A las enfermedades Pudiéramos pensar Que esto también Puede estar relacionado Con la adaptación A las nuevas condiciones Que trajeron Por supuesto Los nuevos habitantes Al continente Los salvadoreños No tenemos identidad Lastimosamente No tenemos identidad Y yo ahorita Si me siento identificada No me da pena Me siento orgullosa De mi color de piel De la forma de mi pelo De la forma de mi cara Y me gusta ser diferente Me parece increíble Yo hacer de donde vengo También Bueno Yo creo que estoy muy contento Con lo que tengo Me gustan los rasgos Y yo pienso que son De las cosas importantes Que uno tiene que tener Como ser humano Lo que uno tiene Y lo que uno es Es sentirse orgulloso De lo que uno es A veces veo a la gente Pequeña Y yo disfruto ser alto O veo gente Extremadamente blanca También disfruto ser moreno No estoy diciendo aquí Con eso la gente Blanca es menos o más Sino que Cada quien debe De sentirse feliz Y orgulloso De lo que es Y de lo que tiene Y de lo que la vida Le ha dado Entonces El hecho de saber Que venimos De una etnia africana Nos da una identidad Y nos da Una forma diferente De pensar Pienso que ahora Ya quisiera Como Hacerme un examen De ADN Más profundo Y saber De que parte Exactamente vengo Generalmente El salvadoreño No le interesa Saber de donde viene Ni Ni le interesa Por ejemplo Con mi abuela Estoy charlando con ella Para poder observar De donde venían Los rasgos Y es raro Que yo le pregunte Algo a mi abuela Entonces Pero al saber Es como que Es algo bonito Se siente bien Porque como que Desperta la curiosidad De saber De saber un poco más De donde venimos Soy un pobre negrito Vengo a celebrar La pascua Yo soy un pobre negrito Si usted se fía de mí Entendiendo pagaré Por la calle Andan diciendo Por la calle Andan diciendo Ahí secos estamos Agua queremos Si la compramos Agua ardiente Agua dulce Ay que se quema Ay que se abraza De Santa Clara Vengo Con un asador de carne El que carga su matata A ver lo que lleva adentro Tico, tico Comadre Juana Tico, tico Comadre Juana Que ese pechito No tiene nana Ca pena Suhat Son 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 Son